bienvenidos a el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala buenos días a todas las personas que nos escuchan desde muy temprano en esta emisora es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor mi nombre es daniel vidal y con el ingeniero maynor vázquez técnico en anacafé estaremos compartiendo recomendaciones para un buen control de enfermedades en los cafetales bienvenidos maynor buenos días daniel buenos días de nuevo estamos en el programa de los caficultores el cafetal radio y como en todos los programas aprovechamos para saludar muy especialmente a nuestros amigos caficultores que todos los días trabajan para producir el mejor café del mundo nuestro café de guatemala como siempre se los hemos dicho para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café hoy tenemos un tema de mucha importancia para la caficultura control de enfermedades si daniel en el programa anterior platicamos sobre algunas plagas de importancia económica que atacan el cultivo del café en este programa vamos a hablar de las enfermedades que generalmente están en los cafetales y son de importancia ya que ocasionan alteraciones en el funcionamiento normal de las plantas perjudicando su desarrollo y su productividad el control de enfermedades así como el control de plagas en los cafetales se debe orientar aplicando siempre el manejo integrado haciendo en forma adecuada las diferentes prácticas culturales que se realizan en el proceso de producción minor empieza explicándonos cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a los cafetales daniel por la forma que las enfermedades hacen daño al cultivo del café al igual que las plagas se dividen en dos categorías las enfermedades que dañan las hojas frutos y tallos y las enfermedades de la raíz y dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo así es su comportamiento ya sea con mayor o menor intensidad entre las enfermedades más comunes o más conocidas que afectan la parte aérea o sea las hojas el tallo y los frutos de los cafetales tenemos la roya del cafeto que es una de las enfermedades que está afectando muchas fincas cafetaleras y el ojo de gallo que es una enfermedad bien difícil de controlar tenemos también la mancha de hierro el coleroga o mal de hilachas la antracnosis la forma quema o derrite el mal rosado el ahorcamiento del tallo y la bacteriosis dentro de las enfermedades de la raíz una de las más conocidas es la pudrición negra que más adelante vamos a ver en qué consiste vamos a repasar cada una de las enfermedades minor comencemos con la roya cuál es el comportamiento y los síntomas de la roya en los cafetales esta es una enfermedad que en los últimos años ha aumentado su presencia y severidad en los cafetales influenciada principalmente por los cambios en el clima quiero contarle daniel que cuando la roya ingresó al país en 1980 afectaba principalmente cafetales ubicados por debajo de los 3 mil pies sobre el nivel del mar en la actualidad se encuentran haciendo daño en altitudes mayores estamos hablando de 4 mil 500 pies sobre el nivel del mar por lo que es necesario implementar programas más estrictos en su control para evitar resultados negativos como sucedió en algunas fincas en los últimos años que su productividad disminuyó en más del 50 por ciento los síntomas de esta enfermedad se presentan como manchas de color verde pálido o verde amarillo en la parte de arriba de las hojas y en la parte de abajo de las hojas se forman unas manchas anaranjadas las hojas que son seriamente atacadas se desprenden del cafeto y como consecuencia este se ve limitado en su producción en condiciones favorables el desarrollo de la enfermedad puede llegar a botar todas las hojas y fácilmente llegan otras enfermedades que le causan la muerte a la planta y qué actividades se tienen que realizar para el control de la roya del cafeto se inicia con el control cultural que consiste en reducir las condiciones favorables para la propagación de la enfermedad esto se logra mediante la regulación de sombra control de malezas manejo de tejido productivo o bodas y es muy importante considerar las densidades de siembra que sean las adecuadas y no olvidar realizar una correcta fertilización en el control químico se sugieren dos alternativas de acuerdo a las condiciones de incidencia de la roya para cafetales con alta incidencia de roya se sugiere realizar cuatro aplicaciones dos con fungicidas sistémicos y dos con fungicidas de contacto de abril a mayo que ya pasó la época deberían de haber aplicado un fungicida sistémico en junio un fungicida de contacto de julio agosto aplicar un sistémico y en septiembre terminar con un fungicida de contacto para cafetales con baja incidencia de roya se recomienda realizar tres aplicaciones de fungicidas de mayo a junio o sea que en este año ya tenían que haber comenzado con un fungicida de contacto ahora es el momento adecuado para aplicar un fungicida sistémico porque debe realizarse de julio a agosto y en septiembre aplicamos un fungicida de contacto visite el nuevo portal de la caficultura www.anacafé.org para tener acceso a documentos técnicos fechas de capacitaciones y actividades que realiza la asociación recuerde www.anacafé.org ágil dinámico y fácil de navegar hoy conversamos sobre el control de enfermedades del cafeto luego de la pausa maynor nos va a dar las recomendaciones importantes para el control de la enfermedad ojo de gallo entre otras siga con nosotros seguimos con el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor otra de las enfermedades que afecta al cultivo de café es el ojo de gallo maynor cuáles son las características de esa enfermedad y cómo afecta a las plantas esta enfermedad se caracteriza por la presencia de numerosas manchas en las hojas más o menos circulares de 5 a 15 milímetros de diámetro estas manchas son de color gris ceniciento en brotes tiernos y frutos estas manchas tienden a ser un poco ovaladas inicialmente de color negro luego aumentan de tamaño y cambian a un color café y un poco más tarde la mancha se pone de un color gris en condiciones óptimas el hongo desarrolla unos hilitos amarillos en forma de pequeños alfileres sobre las manchas que podríamos decir que son las semillas del hongo este hongo se desarrolla en condiciones de alta humedad alta precipitación y temperatura baja siendo común en plantaciones con abundante maleza y donde la sombra es muy densa la enfermedad causa principalmente perforaciones en la hoja defoliación o sea caída de las hojas hace unas lesiones a los tallos tiernos de las bandolas y finalmente la caída de los frutos y cómo se realiza el control del ojo de gallo en los cafetales el mejor control para el ojo de gallo es el control cultural realizando las limpias a tiempo el manejo adecuado del tejido productivo y la correcta regulación de la sombra para evitar hospederos alternos ya que este hongo tiene la particularidad de vivir en muchas plantas se han encontrado 550 plantas diferentes en las cuales puede vivir en los lotes o focos donde año con año son afectados por esta enfermedad ojo de gallo se recomienda que apliquen un fungicida sistémico específico para esta enfermedad al inicio de las lluvias en forma preventiva ya que esta enfermedad es de época lluviosa pero se previene en época seca se recomienda repetir la aplicación en estos lotes a los dos meses después de la primera aplicación en caso hubiera daño de ojo de gallo lo más aconsejable es aplicar un producto a base de hidróxido de calcio o sea cal y que contenga magnesio y productos a base de cobre como el caldo de bordeles que mata inmediatamente este hongo es el turno de la enfermedad cercóspora o mancha de hierro cuáles son sus características y qué daño le causa a los cafetos minor bueno daniel esta enfermedad en su fase inicial se presenta con manchas circulares en las hojas de 3 a 10 milímetros de diámetro con tres colores en círculos bien definidos la enfermedad es el resultado de varios factores como el debilitamiento de la planta después de la cosecha el aumento de temperatura del ambiente por el verano la reducción de la humedad a la salida del invierno los desombrados drásticos en la entrada de verano y algo muy importante que esta enfermedad hace que aparezca es la nutrición muy deficiente esta enfermedad causa defoliación en los cafetos lo que da como resultado una baja en la productividad y cómo controlamos esta enfermedad para esta enfermedad también es mejor el control cultural donde se recomienda no realizar desombrados fuertes en el verano y tener una buena sombra en las nuevas siembras un buen control de plagas del suelo y un buen programa de fertilización y también se puede realizar el control químico que debe hacerse al inicio de las lluvias en las áreas afectadas aplicando un fungicida específico para esta enfermedad hay un sinnúmero fungicidas en el mercado que la controlan cuáles son las características de la antragnosis y qué daños causa al cafeto esta enfermedad es conocida con el nombre de muerte descendente porque el daño comienza en las puntas de las bandolas y avanza hacia el tallo central está considerada como una enfermedad que daña únicamente los frutos pero puede causar daño a las flores bandolas y hojas los síntomas en las hojas se presentan como manchas oscuras que van de las orillas de las hojas hacia la parte central en los frutos aparecen puntos negros deteniendo su crecimiento los frutos se secan y al final se caen además se secan las bandolas de la punta hacia el centro de la planta los factores que contribuyen a la propagación de esta enfermedad son los períodos prolongados de lluvia y la exposición directa de las plantas a la luz del sol y cómo se realiza el control de la antragnosis en los cafetales el control se debe empezar realizando podas donde se vayan eliminando las partes afectadas con la antragnosis mantener una adecuada fertilidad del suelo y nutrición del cafeto deberá también evitarse la exposición directa al sol de los cafetales y también no permitir el encharcamiento dentro de los cafetales por lo que se tiene que considerar un buen sistema de drenajes o cunetas en la mayoría de estas enfermedades el control químico debe hacerse al inicio de las lluvias en las áreas que normalmente han sido afectadas con un fungicido específico y repetir esta aplicación a los 60 días hacemos una pausa pero le recordamos que hemos habilitado dos números telefónicos los cuales puede marcar si tiene alguna duda o consulta con respecto a este u otros temas de caficultura los números son 22 43 83 01 y 22 43 83 04 también puede enviarnos un correo electrónico a la dirección el cafetal radio arroba anacafé punto org está escuchando el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor al regresar de la pausa hablaremos de qué hacer si su cafetal está siendo afectado por la enfermedad coleroga o mal de hilachas siga con nosotros